Para los cubanos de hoy, el verbo resolver equivale a obtener de cualquier modo el mínimo necesario para la subsistencia. Pero a la crisis permanente de la economía se suma ahora la presencia de un virus letal en una sola isla, o varias islas, pero la isla grande, donde la mayoría carece de lo imprescindible. La cúpula gobernante resuelve, apropiándose de la mejor parte para los de abajo. Solo queda resolver de la manera que nos muestra este reportaje emitido en la televisión oficial. Algo así no se ve todos los días. El propósito es escarmentar. Y el resultado es un testimonio gráfico de cómo se vive en la Cuba de hoy con Castro y el coronavirus. En el Consejo de Jesús María en La Habana Vieja, el día comienza ajetreado para quienes brindan un servicio a los más vulnerables ante la COVID-19. Aquí existe un sistema de atención a las familias que poseen bajos ingresos o sufren de enfermedad. Nosotros le llevamos el almuerzo, la comida, el desayuno a los ancianos. Hace cuatro semanas que estamos en esto y realmente yo soy maestra en toda la carrera que tengo. Nunca había realizado una labor tan humanitaria. Sin embargo, vecinos indignados le hicieron llegar estas imágenes a la Policía Especializada del Territorio. Entre seis y siete de la mañana, los trabajadores del local se aprovecharon de la confianza depositada para ejercer actividades ilícitas. En un operativo realizado se sorprendió a uno de los custodios con cinco litros de aceite en la calle. ¿Y por qué tú te robas hoy? ¿Y ponte en Asaúco? ¿Volvamos a uno de los videos? El administrador nos dijo lo siguiente. ¿Quién? No sé quién es así. ¿No sabe quién es? De momento no sé quién es. Pero su mentira no llegó muy lejos y los delincuentes asociados a él confesaron. Que me estaba en un poco acepto para vender yo en mi casa. Me da para el resto de lo vendo y después me da un poco para ir. Para vender, ya. ¿En cuánto tú vendes la señora? A siete, a 30 pesos. ¿En el pollo? No, en el pollo, a 20 pesos. El que hay que sacar, sacar de 10, 12, 8 pesos. ¿A parte del pollo qué más otras cuotas te sacaron? Dejamos de mortadella, de morada y viandas. ¿Desde cuándo vienen realizando esta actividad? Hace como un promedio de como seis meses. Lo más indignante es la forma en que el administrador se refiere al robo de mercancías. Responde ante las preguntas como si no le importara. Cuando usted disminuye la cuantía porque lo da para resolver, ¿qué sucede entonces? No se disminuye. Sabe que la gastronomía tiene, como se llama, bondades. La gastronomía tiene su bondad y siempre a veces le sobra un poquitico de esto, un poquitico de lo otro. Lo que usted está haciendo es para resolver, pero de alguna manera atenta contra el servicio que usted ofrece a estas personas necesitadas. Lo entiendo. Yo sé que aquí es todo un delito. Es un delito. Ante el control realizado, se detectaron un grupo de irregularidades que van desde condiciones higiénico-sanitarias hasta la reducción del gramaje de los alimentos para generar sobrantes. Detectamos unas cuantas violaciones en cuanto a normas y productos a sacar del área de elaboración, es decir, del área de almacén hacia el área de elaboración. Se tenía que haber elaborado para 145 personas. Solamente le sacaron materia prima para elaborar para 100 personas. Eso quiere decir que nunca llegaban a cocinar la verdadera cifra de comensales atendidos. Sin embargo, en papeles sí se contabilizaban. En este operativo conjunto con la DTI y la DTI se logró neutralizar cuatro implicados. De ellos, tres trabajadores de dicho centro y un vecino residente cerca del lugar de los hechos, quienes en estos momentos están siendo procesados por un delito de malversación. La atención a estas unidades y las denuncias hechas por la ciudadanía ante delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales, se analizan sistemáticamente en el Consejo de Defensa Provincial. La población apuesta por respuestas oportunas como estas. Pienso que si un lugar debe ser intocable, es los comedores para la comida de los ancianos. Y más que el gobierno revolucionario está garantizando la alimentación para nosotros, para los adultos mayores y más con una asistencia social y con una discapacidad y enfermos, debían de habernos cuidado. Incluso en la unidad de Cuba y Chacón, víctimas de un delito de robo con fuerza, a quienes esta persona le robó más de 3 mil dólares que fueron recuperados, quisieron decir su opinión sobre un tema tan sensible. Para mí son dos cosas muy distintas. Aquella es la alimentación y esta es la moneda. Para mí, la mía tiene menos valor. ¿Por qué? Porque la de los viejos es muy importante. Las ancianitas son muy importantes. Entonces yo creo que se debe ser implacable. Es el tercer viaje del día para quienes apoyan el SAF en el Consejo de Jesús María en La Habana Vieja. Mientras unos escogen el camino equivocado, otros prefieren hacer lo correcto y útil. Alejandro Benítez Guerra y Manuel Alejandro Reyes, por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y para un breve comentario sobre el reportaje que acabamos de ver, hemos invitado desde La Habana a un frecuente colaborador de nuestro espacio, Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, coordinador del Foro por Derechos y Libertades. Antonio, buenas noches. ¿Qué pensaste al ver esto? Bueno, buenas noches, Ismael. Mira, todo esto es parte de la normalidad en un país donde se vive ya por más de 60 años la miseria y en la mentira. Mira, esas son las dos herramientas que el ser humano ha usado acá, la mentira y el robo, para poder subsistir. Yo creo que lamentablemente es parte de nuestra realidad. Y ahora en épocas donde la situación se tensa, se extrema, bueno, pues se ven todos estos casos y el régimen da la idea de que está combatiendo algo que ellos mismos han proporcionado y que realmente el nivel del robo que se realiza a este nivel de bodegueros y algunos ciudadanos no es nada en comparación con lo que ha robado la élite durante todos estos años. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención, y te confieso porque trabajé por años en radio y televisión en el régimen de los castros en Cuba, ahí nací, viví 28 años, es que veo un periodismo de investigación que yo nunca vi antes. Bueno, lo han hecho en otras ocasiones, en otros momentos cuando ciclones también han mostrado materiales similares para lanzar una señal de escambiento, y me parece que en este caso ese es el objetivo, tratar de paralizar a toda la gente que normalmente operan en el mercado negro. Antonio, y cuéntame, ¿esto es en un espacio televisivo nacional? ¿Dónde se publica este tipo de material? Esto lo pusieron en el noticiero de la televisión, y hay que verlo en el contexto de la situación tan tensa que hay con los alimentos. Ahora mismo el régimen regularmente, todos los años, gasta 2 mil millones de dólares para comprar alimento a Estados Unidos. La producción acá está muy mermada. Y a pesar de eso, ellos no han liberado ni la producción ni la comercialización de alimentos. Así que se sabe perfectamente bien que estamos frente a una situación muy, muy intensa en cuanto a la alimentación. 30 segundos que nos quedan. ¿Cuál es la situación de la isla hoy con relación a la pandemia? Por un lado van las cifras que según ellos están completamente controladas y estables, y por otra parte las acciones que están tomando. Están dando cuarentenas en algunas zonas del país, y todo este tema está muy enlazado con esto que mencionaba de la alimentación, porque si algo limita que se puedan aplicar las medidas con toda la efectividad, es la escasez de alimento y la necesidad del cubano de ir diariamente a las colas. Muchísimas gracias Antonio por estar con nosotros una vez más desde La Habana. Los refugios para animales...